Buenas tardes jóvenes del sexto grado del Centro de Educación Básica Miguel Morazán. En esta clase de hoy vamos a continuar y vamos a terminar con lo que es el tema de la suma de fracciones. Hemos visto diferentes casos en el transcurso de esta semana. Hemos sumado fracciones con igual denominador. Después hemos sumado fracciones que tienen diferente denominador. Y hemos también simplificado lo que es la respuesta de la suma de cada una de las fracciones que hemos resuelto. Hoy vamos a ver un último caso en cuanto a la suma de fracciones. Que es la suma de fracciones con una parte entera y una fracción propia. En pocas palabras una fracción mixta. Vamos a sumar fracciones mixtas entonces. Para sumar fracciones mixtas tenemos que primero identificar dos cosas. Primero, la fracción mixta está compuesta por una parte entera. Y también está compuesta por una fracción propia. Bien. Para resolver este tipo de operaciones se resuelven de la misma manera que hemos resuelto los ejercicios anteriores. Vamos a comenzar con lo que es calculando el mínimo como múltiplo de los denominadores de ambas fracciones. En el caso de la primera fracción tenemos que el denominador es 4. Y en el caso de la segunda fracción tenemos que el denominador es 10. Entonces comenzamos calculando lo que es el mínimo como múltiplo de estos denominadores. Entonces, 4 y 10. Ok. Vamos a buscar primero lo que es mitad, ¿verdad? En estas operaciones. En estos dos números. Buscamos lo que es mitad. Entonces mitad de 4 es 2. Mitad de 10 es 5. Ahora vamos a buscar igualmente. Tenemos 2 y tenemos 5. Al número 2 le vamos a buscar todavía mitad. Entonces colocamos 2 acá también. Mitad de 2 es 1. El 5 como no tiene mitad. Solamente lo vamos a bajar. Y el 5 tiene únicamente quinta, ¿verdad? Entonces le vamos a buscar su quinta parte. Y la quinta parte de 5 es 1. Ok. Ya tenemos ahí lo que es factorizado. Ahora vamos con el mínimo como múltiplo. Entonces escribimos MCM. ¿De quién es? Bueno, de los factores que tengo al lado derecho. Que sería 2 por 2 por 5. Y multiplicando todo esto me daría 2 por 2 es 4. Y 4 por 5 es 20. Ok. Este va a ser ahora lo que es nuestro... Va a ser nuestro... Denominador común. 20. Entonces vamos a escribir... 2 veces el 20, miren. 2 veces el 20, igual que los anteriores. Ahora. Este 2 que tenemos aquí. Este 2 que es la parte entera. Solamente lo voy a copiar. Ese 2 entonces lo copio aquí. 2. Coloco la línea de fracción. Miren. Coloco la línea de fracción. Ok. Ahora voy a ver la otra parte entera. Que la otra parte entera es este 5. Ese 5 también solamente lo voy a copiar. Acá. Escribo el signo más indicando suma. Y escribo el número 5. Ok. Tenemos ahí lo que son las dos fracciones. Ahora nos falta determinar lo que es el numerador de estas fracciones. Hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Ok. Tabla del 4. Que nos dé 20 como respuesta. Ahora multiplicarlo por 4. Por 5, ¿verdad? 4 por 5, igual a 20. Entonces. Este 5 me voy a multiplicar con el 1, ¿verdad? 5 por 1, 5. Entonces coloco un número 5 acá. Miren. Y hacemos lo mismo con la siguiente. Tabla del 10 que me dé a 20. Entonces. Venimos y escribimos acá. Tabla del 10. Que me dé a 20. Por 2. 10 por 2. 20. Este 2 va a multiplicar por el 3. 2 por 3. 6. Escribo el 6. Miren. Escribo el 6. Y ahora solo tendría que sumar. Solo tendría que sumar. Lo que son. Ambas fracciones. Tengo 2 enteros. 5 sobre 20. Más 5 enteros. 6 sobre 20. ¿Qué hacemos? Lo primero que vamos a hacer. Es tomar lo que son. Estos 2. Miren. Vamos a tomar las 2 partes enteras. Que tenemos. Y las vamos a sumar. 2 más 5. 7. Entonces escribo un 7. Miren. Coloco la línea de fracción. ¿Quién va a ser nuestro denominador? Nuestro denominador es 20. Ya. Ya lo calculamos para que fuera el mismo. Entonces solo lo vamos a copiar. Lo copio. Miren. Y ahora sumo las 2 partes. Las 2 fracciones que nos quedan. Que es 5 más 6. 5 más 6. 11. Entonces escribo un 11. Y me queda la siguiente fracción. 7 enteros. 7 enteros. 11 sobre 20. Y así quedaría lo que es la respuesta a estas fracciones con estas fracciones mixtas. Suma fracciones mixtas. Esta sería la respuesta. Sumamos las partes enteras. Y después sumamos lo que son las fracciones propias con igual denominador. Como hemos venido realizando. Y nos quedaría como respuesta. 7 enteros. 11 sobre 20. Esto sería todo jóvenes. Así que. Los felicito. Se han llegado hasta este punto. Y. Estamos para resolver cualquier duda que tengan. Si aún no entendemos. Después de ver el video. El tema de las fracciones mixtas. En cuanto a la suma.